Le pega de zurda Pereira, el remate y la pelota que no se va tan lejos por intermedio. La pelota que va a venir sobre la derecha, vamos a ver si llega. Efectivamente llegó, le va a quedar a Correa, el remate. Eibarra que saca la pelota. El partido está 0 a 0, estamos exactamente en 14 minutos del capítulo inicial en cancha de camioneros. El que la tiene es Chamorro, le va a pegar Chamorro el remate de Chamorro. La pelota que termina rebotando Matías González y es gol, gol de camioneros. Matías Draza, el remate mordido de Barrios. La pelota que viene sobre la derecha, el centro, el remate y en la línea después del disparo de la igualdad pero sin inquietar. Ahí viene el remate, el arquero y es gol, gol de juventud. El cabezazo de Martín Vázquez. La gana el jugador de juventud, el remate y es gol de juventud. La gana el jugador de juventud. El jugador de juventud. El jugador de juventud. El jugador de juventud.